El gobierno de Saltillo, el gobierno municipal, ha lanzado esta nueva convocatoria que busca reconocerlas, reconocer sus esfuerzos y méritos en este ámbito. Si ustedes conocen, por ejemplo, alguna mujer extraordinaria que haya destacado en el ámbito industrial, los invitamos a conocer las bases de esta convocatoria para proponerlas, así puedan recibir el premio de la mujer en la industria. Es lo que se lee en el comunicado emitido a través del Instituto Municipal de la Mujer. Las bases ya han sido dadas a conocer a través de sus redes sociales del gobierno municipal, en donde se invita a las y los interesados en buscarla con la convocatoria a través de esta página, saltillo.gov.mx, facilísimo, www.saltillo.gov.mx, en el apartado Premio a la Mujer en la Industria, para que usted pueda proponer a alguien o a sí misma, diga, ¿saben qué? Yo soy perfecta en este perfil, yo trabajo en la industria, llevo tanta experiencia, estoy orgullosa y quiero participar. Bueno, hágalo, aproveche y que no se le pasen las fechas.